En redes sociales circula un video en donde reacciono a una provocación. Ayer miércoles, al escuchar el fallo, simplemente no quería hablar. Ni a Silvana Torres, que es mi amiga y mejor reportera de Farándula del Ecuador. Yo salvo el juzgado y varios reporteros tratan de alcanzarme. Uno de ellos es un reportero que en su programa se ha dedicado a atacarme. Con mucha más razón, no le iba a hablar. Pero este reportero, mientras trataba de alcanzarme, se resbala en un charco de agua sucia. Cae, rebota, se levanta y luego se acerca a mi carro. Lo abre en varias ocasiones de forma agresiva, invadiendo mi espacio personal. Aún cuando le pedí que no me grabara, porque tengo el derecho a exigírselo, porque me sentía acosado. Como no quiso entender, salgo del carro y le quité el celular. Ya desde el día anterior, le pedí a todos los reporteros de Farándula que, por favor, no grabe en mi carro, por cuestión de mi seguridad. Pero el reportero en cuestión ahora incita al odio mintiendo. Muestra supuestas heridas, pero no dice que primero se cayó. Y si tiene alguna lesión, quizá es por esa caída. Jamás lo harí. Solo reaccioné a una provocación. Algunos dirán, tú también fuiste reportero de Farándula. Sí, por más de 16 años, pero jamás pasé la raya de la insistencia al acoso. Y peor aún, mentiré, burlándose de la función judicial con un tema tan irrelevante. Solo para generar contenido para su programa. Programa en donde he sido víctima del hinchamiento mediático. Que también mis abogados ya iniciaron acciones legales. Reitero, nadie puede obligarme a dar una entrevista. Nadie puede invadir mi espacio personal. Y nadie puede grabar mi carro. Las acusaciones de este tipo son absurdas. Y nos veremos en los tribunales. Porque a cada pavo le llega su Navidad. Y a cada marrano le llega su carnaval. En redes sociales. ¿Abogada, van a tomar acciones legales en contra de este reportero? Sí, 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 Veneno. Nosotros vamos a realizar acciones. Primero, él tiene que probar de una supuesta lesión. Si la denuncia está por lesiones. Nosotros vamos a estar pendientes de si no se ha cometido un fraude procesal. Él tiene que probar que las lesiones, que supuestas lesiones que han sido ocasionadas, las ocasionó mi defendido. En primer lugar. En segundo lugar, aquí el que es agredido es Mauricio Altamirano. Lo repito. Él, si ha puesto una denuncia de manera maliciosa, tiene 48 horas para rectificarse. Porque nosotros también tenemos pruebas y videos del acoso que el señor hace a mi defendido. Por lo tanto, señor Dieter Hoffman, con nombre y apellido, tiene 48 horas para rectificar su denuncia de manera maliciosa. Porque nosotros estaremos atentos a un supuesto fraude procesal o a una denuncia maliciosa. Usted tiene que probar sus dichos. Nosotros tenemos también nuestras pruebas y vamos a tomar acciones en contra del señor Dieter Hoffman y también Silvana Torres. De esta manera aprovecho para pedir el derecho a la réplica al programa Los Hackers. Para nosotros también hablar por una hora en la que han ofendido al señor Mauricio Altamirano, incriminándolo en un delito inexistente. Habló la doctora Patricia Cásula, representante legal de Mauricio Altamirano, quien está en todo su derecho de solicitar justamente lo que ella ha manifestado. Porque se siente ofendida tanto ella como su representante legal, Mauricio Altamirano. Ecuador entero, tenemos que dejar en claro que jamás estamos a favor de la violencia, ni estamos solapando, ni defendiendo a Mauricio Altamirano. Pero una cosa es la violencia y otra el engaño. No podemos permitir que bajo la excusa de estar haciendo su trabajo se victimicen, traten de... Aprendan también, yo creo que esto es muy importante, tienen que aprender a ser profesionales. Así es. Y escúchalo bien, yo digo que tienen que aprender a ser profesionales porque entre ustedes y yo hay mucha diferencia. Abismal, sí, una diferencia abismal. Tienen que trabajar con profesionalismo. Si yo quisiera, también podría victimizarme. Pero no es mi estilo. Ayer, uno de estos señores, por decirle señores, me atormentó, me acosó mientras trabajaba, sabiendo que yo no le iba a dar entrevistas nunca. Me seguía, me perseguía, me senté. Y no es la primera vez. Ojo, yo podía venir, sentarme, estoy embarazada, llorar, victimizarme, desmayarme, está perturbando mi embarazo. Pero no es mi costumbre, porque el talento se lo demuestra trabajando, no haciendo show, porque pierden credibilidad. Aprendan a trabajar y a ganar su nombre dentro del espectáculo. Doctora, muchísimas gracias por venir este de su casa. Y esperamos también a Mauricio Altamirano. Espero que nos mantenga atenta a todo lo que sea referente a este caso. Y escucha, Mauricio Altamirano, sigue adelante, no te dejes. Así como tienes que continuar en tu proceso legal, no puedes permitir que manchen tu nombre, porque lo que hicieron fue tratar de manchar tu nombre dejándote como agresor. Acá en De Casa en Casa vamos a mantenerlos informados.